Se han intensificado las acciones con los brigadistas en tres ámbitos específicos, nebulización con permetrina, abatización de depósitos de agua y descacharrización. Y esto nos ha permitido, a pesar de que hay una alerta epidemiológica por la Dirección General de Epidemiología, esto específicamente en la región sur sureste de México, pues las acciones que hemos realizado nos ha permitido que Durango continúe con un solo caso que se presentó ya hace varios meses y que fue importado. La zona endémica que tenemos, que es la región Laguna, hasta el momento no tiene casos de dengue.